Me enamoré de la persona ideal, pero no ves, se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así, me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí, me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza, cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Ay, es el dolor que había en su vientre, un niño estaba presente Y en sus cartas me decía, que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así, me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor te queda Y me tengo que ir Se tiene amor y hay esperanza, cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Allí Al prójimo que Dios te puso allí Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Porque tienes que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Me tengo que ir Contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste el adiós, triste es tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad de una pasión Cuando se entrega el corazón Cuando se entrega el corazón Me tengo que ir Y te amaré toda la vida Y te amaré toda la vida Y te amaré toda la vida Yo te amaré toda la vida